27º Encuentro del Torbellino y las Danzas Tradicionales en Tavio, Cundinamarca Del 1º al 5 de noviembre del presente año El Torbellino Es una de las danzas y canto folclórico más presentativo de Boyacá, Cundinamarca. Bailes intérpretes de las fiestas patronales y más ambientes festivos de los pueblos y veredas del antiplano cundiboyacense. Es la tonada con la cual los campesinos expresan en sus coplas toda la sencillez de su reacción ante el amor, la desilusión y el sentimiento religioso. Sobre los orígenes del Torbellino han surgido las hipótesis indígenas y españolas dignas de considerar. La indígena tiene una semejanza rítmica entre el Torbellino y los cantos de viaje de los indios motilones. En la Serranía de Perija Es un baile suelto que se baila entre dos personas, aun cuando aparecen hasta cuatro parejas, los danzantes dan vueltas con la particularidad del movimiento femenino como un tronco, con las manos jugando a danzar. El hombre persigue a la mujer, pero esto es capaz haciendo giros en remolino, se presenta un cambio de puesto entre hombre y mujer. Y así sucesivamente. A veces se canta, se entorna a una copla y se sigue bailando. Se han distinguido variedades de Torbellino destacando el triste y melancólico antiplano y el festival de las zonas calas. Se le da el nombre de Torbellino, versiao, cuando las danzas intercambian coplas graciosas, Torbellino a misa, el que se baila ante la misa, de gallo en la noche buena. Muy característica del Valle de Tensa, Boyacá. Danzado antiguamente en Villa de Leiva, en ritmo de Torbellino se bailan algunas danzas andinas como el 3, la mata redonda, la perdiz y otras. La india boyacense lo bailaba poniendo sobre su cabeza una taza de chocolate. La gracia, precisamente la encontramos en una dejarla no caer de la cabeza. 27º Encuentro del Torbellino y Danzas Tradicionales en Tavio, Cundinamarca, del 1 al 5 de noviembre del presente año.